Buenos días, ante todo, gracias a ustedes por estar acá. En el día de hoy, como ya hemos hecho en otra ocasión, que estuvimos en Santiago comandando, venimos aquí a apoyar al Asilo de Ancianos de Moca, con los médicos de nosotros, los dentistas, barberos. Le traemos un poco de música para alegrar también su día. Le traemos medicina, raciones alimenticias, equipo de limpieza, para apoyar a este Asilo de Ancianos, que muchos necesitan de la ayuda. Bueno, siempre lo he hecho en las unidades que yo he estado, he hecho este tipo de labor. Lo estuve en San Juan, lo hice, en Mao también. Aquí es la segunda ocasión que lo hacemos, porque ya estuve en otra ocasión en Santiago, y también hicimos este tipo de operativos. Como te dije, traemos los barberos de nosotros, los médicos para hacer el chequeo médico, los dentistas también de la fortaleza. Le traemos raciones alimenticias y medicina. Sí, por iniciativa de la Asociación de Esposas, la señora Belkis Fermín de Mato, que era presidenta de la Asociación de Esposas del Ejército. Anteriormente, solamente se hacía en la sede principal en Santo Domingo, se está haciendo en todas las brigadas. Un campamento de verano se llama Soldaditos 2015. Inició ayer por 15 días. Tenemos allá en Santiago unos 70 niños, hijos de militares principalmente, y de algunos amigos y allegados. Esto se hace con la ayuda de la Asociación de Esposas y también de algunos comerciantes y empresarios de la zona, que nos apoyan para la dieta, o sea, para la merienda del mediodía. La comida la cubrimos nosotros, y esos empresarios, así como la Asociación, nos han dado para la merienda. En estos 15 días los niños van a tener clases de moral y cívica, hablar de la bandera, de la buena costumbre, van a tener charlas de medio ambiente, donde vamos a hacer un día de siembra de árboles, tenemos charlas de la dirección de droga, charlas de contra violencia entre familiar, vamos a visitar muchos sitios históricos de Santiago, así como todo tipo de actividades que sean importantes para los niños, vamos a tratar de hacerlo en todos los batallones y para el próximo año. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites